Tras que trabajadores de la mina Choglia denunciaran la vulneración de sus derechos laborales por parte del propietario, quien es cuñado del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien además le exigen el pago por la entrega del mineral que les adeuda desde hace más de un año, se pudo verificar la vulneración de derechos humanos y exigen además el pago por la entrega de ese mineral. Una comisión interinstitucional verificó las denuncias en una visita al lugar, según informó la diputada del Movimiento al Socialismo, Sonia Brito. Hemos sido testigos de ancianas, ancianos, mujeres, niños, en un estado realmente terrible, toda la gente llorando, explicándonos su grave situación en la que viven. Hemos encontrado que tienen agua, pero es un agua no potable, no tienen servicios básicos, les cortan la luz, viven en unas viviendas absolutamente hacinadas. Esta es la muestra del tanque donde están los renacuajos, este es el agua que consumen los niños, las niñas. Este centro minero que está ubicado en la provincia Sudyungas del municipio de Iyanacachi del Departamento de La Paz cuenta con más de 280 trabajadores, quienes además se instalaron en puertas del Ministerio de Trabajo desde la semana pasada. Los trabajadores aseguran que la situación de Chocla es preocupante porque sus familias ya no cuentan con recursos económicos para poder alimentar a sus hijos debido a los impagos de las entregas del mineral extraído de ese centro minero. También hemos comprobado que a la salida de este campamento se les revisa, se les revisa hasta el alma, qué es lo que están llevando. Es una situación de infra humana, de inhumanidad, de no tener sensibilidad y de en pleno siglo XXI, tener que vivir como viven aquí, tenemos el agua que consumen. Según la denuncia, la empresa no cumpliría con la función social, pues en 40 años no mejoró la educación ni salud de las familias de los trabajadores que habitan el campamento de la mina y añadieron que la empresa no permite que los mineros arreglen sus viviendas y son perseguidos por reclamar por los derechos de los trabajadores y que actualmente la empresa le inició cinco procesos legales. Las denuncias correspondientes se realizaron ante los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia, Economía y Finanzas Públicas, de Trabajo, Empleo y Previsión Social y ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ya que Carlos Iturralde también tendría en concesión a tierras para pastoreo, las cuales no son usadas con ese objetivo actualmente. Además, el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua revela que INCOS S.A. no cuenta con la licencia ambiental para la explotación de la mina chocla, por lo cual solicitaron que se revierta esa concesión.